Pero aquí adentro están mis amigos y vamos a ver si me quieren ayudar a grabar ¿Quién de ustedes me ayuda a grabar un video? ¿Quién de ustedes me ayuda a grabar un video? ¿Quién de ustedes me ayuda a grabar un video? No, no, me voy a salir de esa parte ¡Muy buenas, guerreros! El día de hoy es muy grande Y tal vez me gustó un nuevo video Después de un tiempo con mi cara nuevamente, guerreros Aquí en el canal Y pues veamos que videitos se preparan el día de hoy Bueno, ahora que lo pienso Escucha una música de fondo Allí Lo cual me tiene Así, tipo, loco Pero bueno, el día de hoy vengo a hacer un pequeño reto Y es que el día de hoy El reto que vamos a hacer el día de hoy Será hacer, intentar hacer el mayor La mayor despechada posible En dos minutos Y es que aguantamos los dos minutos de despechada Lo cual yo no sé si lo voy a aguantar Porque tengo bastante sin hacer una despechada Y pasa la gente y me mira raro Pero bueno Vamos a intentar hacer la mayor tipo Bueno, la mayor que tenga despechada Para que vean un poquito de esta serie Que comenzare nueva en el canal Bueno, casi me mato Porque está arriba de su piso Pero bueno Antes de todo Porque estoy hablando bastante Sé que estoy diciendo Déjame, tú estás hablando mucho Para comenzar el punto video Porque es que quiero que dure un poquito Para que ustedes no vengan a hablar Déjame, ¿qué pasa? Pero bueno En este reto Quiero hacer esto Una serie de videos Pero claramente Esto se hará Si veo que el video Lo petan a likes Y pues Se suscriben Y comparten Este video Con quien sea Con sus amigos Su abuela Su perro Su gato Su cochino Su mueble Hasta con su carro Si da la gana Pueden compartir el video Pero bueno Claramente Se me dio lo que dice Se me dio lo que va a decir Bueno Ya Sigamos con todo Lo que sé Hace un poco loco Pero bueno Ya como vuelvo a un video Repito Simple que te va a dar Y esto Y haré No solo dos minutos No solo dos minutos En el próximo video Si este video Llega a romper la meta Más de 20 likes 30 likes Cuanto sea Pero que rompa la meta Y yo vea Que hay apoyo Voy a durar 5 minutos Haciendo pechadas Y me voy a entrenar Para poderlas hacer Entonces Solamente Peten a likes El video Y veran Que el video va a llegar Ahí ya que están La música Por cierto Pero bueno Vamos a comenzar Con las pechadas Y con los minutos Y pongamos Ya esto Para que vean Que épico Va a quedar Que espero que quede Muy Pero que muy Épico Bueno ya tenemos El termómetro Pues El cronómetro Para poder Grabar Ya Y Vamos a ver Si logro hacer Los minutos De pechadas Lo cual dudo Porque tengo Bastante Bueno Lo digo Sin hacer pechadas Pues nudo Poder lograr Este Este récord Realmente Como que récord Si antes Hacía más De dos minutos Duraba hasta diez minutos Pero bueno Vamos a ver Si puedo lograr Hace dos minutos Después de tanto tiempo Aunque sea Durar los dos minutos Pero bueno Ya saben Peten en el video Al like Nuevamente lo digo Y veamos Si podemos llegar A hacer los dos minutos Así que pongamos El cronómetro Y comencemos ya Con las pechaditas ¿No? Sí Bueno Aquí ya vamos a comenzar Filtro Música Y acción Tapus Aquí tengo El cronómetro Vamos a darle A iniciar Claramente Y comencemos ya Con las pechadas Es todo lo grande Vamos Música 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 y treinta y cuatro segundos por ahí casimente casimente lograba el récord ahí dice 1 minuto 41 pero en verdad fue porque un poco más pero en verdad fue 1 minuto 34 segundos lo cual casi, casi lo logro casi lo logro pero yo sé que para el próximo video veremos cuántos minutos lograré espero lograr por lo menos 5 minutos pero bueno de reos por cierto ya tengo que entrenar más para que vuelva todo el río de antes o mejor todavía pero bueno de reos espero que haya que tal el video recuerda de tu like tu me gusta compartirlo con tus amigos o con que o con tus huevos o con quien quieras la verdad que me pasa a veces y pues suscríbete claramente suscríbete y deja tu comentario por ahí para poder leer hasta el próximo video claro sé que también me gusta ver mi carita por eso me tengo todo un poco loco y la vida y la vida pero bueno pues nada hereros hasta la próxima adiós chau 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 chau